Tardes, buenas tardes, miren aquí ya está todo despejado, miren, hemos sacado las piedras, las hemos colocado allá, los bloques, y como pueden ver, trajimos unas piedras que estaban ahí cerca del redondel, por ahí estaban unas, por ahí estaban unas, por ahí estaban, y bueno, aquí ya estamos finalizando, ya estamos con todo, miren, ya les voy a enseñar más aquí, este, todo como está, este, lo que se trata aquí, como los ordenamos y todo, ya les digo, aquí estamos, ahí quedaron los bloques, miren, ahí están, luego siguieron las piedras, abajo tiramos las más grandes, arriba las pequeñas, y ahí están los troncos y todo, miren, y, quedó bonito, miren, no sé, mañana en qué área nos va a poner, o si en la mañana nos va a poner, a tener una videollamada para ver todo, este, feliz tarde.